Barro. A menudo solo se ve como un desastre, pero a veces puede ocultar muchas cosas bajo su turbia superficie. Desde cuerpos de pantano, hasta mantequilla de 2000 años. Aquí están las 20 cosas más extrañas encontradas en el barro. Número 20. Gravelman. Imagínese un día típico de 1952. En las turberas de Grauble, Dinamarca, los trabajadores están cosechando turba. Una tarea cotidiana, nada inusual. Pero entonces, de la nada, descubren algo extraordinario. Un cuerpo. No cualquiera, sino uno tan bien conservado que podría ser una víctima reciente. Pero alerta de spoiler, no lo es. Es el hombre Grable. Momia de la edad del hierro, de más de 2000 años. Ahora imaginemos el shock de esos trabajadores. En un minuto están desenterrando turba, y al siguiente están mirando el rostro de un hombre de la antigüedad. Este descubrimiento resultó ser uno de los hallazgos más increíbles de la arqueología europea. El Graubleman es bastante notable por lo bien conservado que está. De hecho, sus rasgos faciales, cabello, e incluso texturas de piel permanecen intactos. Todo esto es gracias a la turba. Las turberas, con su falta de oxígeno y su ambiente ácido, son como el propio kit de preservación de la naturaleza, manteniendo al hombre humillado en un estado de conservación increíble. Casi como si solo estuviera sumido en un sueño profundo. Pero a pesar de su rostro aparentemente pacífico, la vida de Graubleman no terminó bien. El pobre hombre tuvo un final bastante espantoso. Su garganta estaba abierta y cortada tan profundamente que su cabeza casi se separa. Vaya, este sombrío detalle sugiere que podría haber sido un sacrificio, parte de un antiguo ritual. Así que la próxima vez que estés en Dinamarca o en cualquier lugar con turberas, mantente atento. Nunca se sabe cuándo el suelo bajo tus pies podría estar ocultando una ventana a la historia antigua. Tal vez, deje la investigación a los expertos. A menos que quieras estrellar accidentalmente la puerta de un descanso eterno de dos mil años. Número 19. El ejército de terracota. En 1974, en la provincia china de Shaanxi, un grupo de agricultores estaba cavando un pozo. Lo que se suponía que sería un día normal de trabajo, se convirtió en un descubrimiento para los libros de historia. Desenterraron lo que más tarde sería reconocido como el ejército de terracota. Una vasta colección de soldados de arcilla de tamaño natural, enterrados en el barro. Este ejército no fue un hallazgo cualquiera. Formaba parte del complejo funerario del emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de China, conocido por unificar el país e iniciar la construcción de la gran muralla. El ejército de terracota fue diseñado para acompañarlo al más allá. Después de todo, la mayoría de las culturas creían que la élite necesitaba protección y ayuda en su próxima vida. Vida después de la muerte, el descubrimiento del ejército de terracota reveló un nivel asombroso de artesanía y detalle. Cada soldado en el ejército, hay miles, tiene rasgos faciales únicos que sugieren que podrían haber sido modelados a partir de individuos reales. Junto a los soldados, había carros, caballos e incluso armas, todo ello elaborado con precisión y cuidado. Este ejército, enterrado durante más de dos milenios, permaneció intacto hasta que las palas de los agricultores lo revelaron al mundo. Es un ejemplo notable de hasta dónde llegaron las culturas antiguas para honrar a sus líderes y una instantánea impresionante del rico patrimonio histórico y cultural de China. El ejército de terracota sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes y ofrece una visión de la vida y las creencias de la antigua China. Número 18. La Horda Hoxsen. En noviembre de 1992, un martillo perdido condujo a un descubrimiento que dejaría atónitos a historiadores y buscadores de tesoros en el pueblo de Hoxsen, Suffolk, Inglaterra. Un hombre llamado Derek Louse estaba usando su detector de metales para encontrar el martillo perdido de un amigo. Sin embargo, en lugar del martillo, las leyes desenterraron algo mucho más que el tesoro de los Hoxsen. No se trataba sólo de un puñado de monedas o un par de artefactos oxidados. El tesoro de Hoxsen es una enorme colección de más de 15.000 monedas romanas de oro y plata, joyas y vajillas de plata. Es uno de los tesoros romanos más grandes y valiosos jamás descubiertos en Gran Bretaña. La gran cantidad y calidad de los artículos encontrados en el tesoro son asombrosas. Se cree que el tesoro, que data de finales del siglo IV o principios del V después de Cristo, fue enterrado para su custodia, posiblemente durante la inestabilidad política y el cambio social a medida que el imperio romano declinaba. El tesoro incluye pulseras, anillos, cucharas e incluso pimenteros de intrincados diseños que muestran el alto nivel de artesanía durante la época romana. El descubrimiento del tesoro de Hoxsen no sólo enriqueció nuestra comprensión de la Gran Bretaña romana, sino que también cambió las leyes de búsqueda de tesoros en Inglaterra. Su hallazgo condujo a la aprobación de la Ley del Tesoro de 1996, que permitió informar y catalogar más sistemáticamente tales descubrimientos. El tesoro, que ahora se encuentra en el Museo Británico, sirve como una ventana deslumbrante al pasado, que revela la riqueza, el arte y la vida cotidiana de los romanos en Gran Bretaña. Es un sorprendente recordatorio de los tesoros que pueden esconderse, esperando ser redescubiertos incluso en los lugares más comunes, como el barro de un campo de Suffolk. Número 17. Hombre de Tolland. El Hombre de Tolland es uno de los cuerpos de pantano más famosos e intrigantes jamás descubiertos. Encontrado en 1950 en las turberas de Tolland, Dinamarca, este descubrimiento ofrece una notable visión del pasado. Este descubrimiento fue realizado por cortadores de turba, quienes al principio pensaron que se habían topado con una víctima de asesinato reciente debido al buen estado de conservación del cuerpo. La realidad, sin embargo, fue mucho más histórica. El Hombre Garra vivió durante la Edad del Hierro, hace más de 2.300 años. Los detalles conservados en su cuerpo son extraordinarios, desde su serena expresión facial hasta la barba incipiente de su rostro y las arrugas de su piel. Cada artículo cuenta una historia de una época diferente. Uno de los aspectos más fascinantes del Hombre Tolland es la evidencia de su última comida. Una comida sencilla de gachas de cebada, linaza y otras semillas que proporciona información sobre la dieta de la gente de su época. La soga que aún lleva alrededor del cuello sugiere que fue ahorcado, posiblemente como sacrificio ritual. Una práctica que se cree que era común en la Europa de la Edad del Hierro. El Hombre Garra sigue siendo objeto de estudio para arqueólogos e investigadores, ofreciendo una mirada poco común e íntima a la vida y la muerte en la Edad del Hierro. Su descubrimiento no sólo cautiva la imaginación, sino que también contribuye significativamente a nuestra comprensión de las antiguas sociedades europeas. Número 16. Viejo Hombre Krogan. El Viejo Hombre Krogan es otro de los varios cuerpos de pantano que se han descubierto en toda Europa. Encontrado en un pantano en el condado de Ofali, Irlanda, en 2003, este cuerpo de pantano en particular es un descubrimiento único en sí mismo. Al igual que el Tulen Mandev, los restos del anciano Krogan estaban notablemente bien conservados. Sus brazos y manos aún conservan su piel y detalles intrincados como uñas y cabello. Esta preservación excepcional ofrece una visión vívida de la apariencia física de las personas que vivieron durante la Edad del Hierro hace más de dos mil años. Los arqueólogos creen que el anciano Krogan tenía un alto estatus, como lo indican sus manos bien cuidadas y su dieta rica en carne. Sin embargo, su muerte fue violenta y posiblemente ritual. Lo habían apuñalado y hay marcas en su cuerpo que sugieren que alguna vez fue líder o rey, pero fue destronado después de su muerte. Luego su cuerpo fue colocado en el pantano, una práctica que se cree que es parte de un ritual de sacrificio o una forma de castigo. Al igual que otros cuerpos de pantanos, el descubrimiento del anciano Krogan contribuye significativamente a nuestra comprensión de la Europa de la Edad del Hierro. Número 15. Lindoman encontrado en una turbera. Cerca de Lindomoss, Cheshire, Inglaterra en 1984. El Lindoman es otro cuerpo perfectamente conservado encontrado en una turbera. Este particular cuerpo pantanoso destaca por su estado y el misterio que lo rodea. El cuerpo de Lindoman, que data de hace unos dos mil años, durante la Edad del Hierro, estaba notablemente bien conservado. Los detalles de su piel, cabello e incluso barba incipiente brindan una imagen sorprendentemente clara de su apariencia. Este nivel de preservación es raro e invaluable para comprender las características físicas de las personas de esa época. Las circunstancias de la muerte de Lindoman son a la vez intrigantes y espeluznantes. El análisis sugiere que sufrió una muerte violenta que incluyó un traumatismo contundente, estrangulamiento y degollado. Esta triple muerte, como a veces se la denomina, junto con el hecho de que su cuerpo fue encontrado en un Bogdan, sugieren elementos rituales posiblemente vinculados al sacrificio humano, prácticas que esta vez se cree que son parte de los rituales celtas. Lindoman es importante no sólo por su estado de conservación, sino también por la luz que arroja sobre las creencias, prácticas y la vida cotidiana de la Gran Bretaña de la Edad del Hierro. Su descubrimiento ha provocado numerosas teorías y debates entre arqueólogos e historiadores, convirtiéndolo en una figura central en la comprensión de la Gran Bretaña prehistórica. Número 14. Elbasa. Elbasa, o el Naufragio de Wausa, es un espectacular descubrimiento marítimo que muestra la tragedia y el triunfo arqueológico moderno. Elbasa, un buque de guerra sueco adornado y adornado, se hundió en su viaje inaugural en 1628, justo en el puerto de Estocolmo. Fue un comienzo trágico y vergonzoso para lo que debía ser un símbolo de la supremacía naval de Suecia. El diseño del barco era increíble, increíblemente ambicioso para su época, contaba con dos cubiertas de armas completas y estaba adornado con elaboradas tallas. Sin embargo, esta ambición resultó ser su perdición. Elbasa estaba muy pesado y con lastre insuficiente, lo que provocó que volcara y se hundiera apenas unos minutos después de su viaje inaugural, cobrándose la vida de unas 30 personas. Durante más de tres siglos, Elbasa permaneció olvidado en el fondo del puerto hasta que fue redescubierto en 1956. La operación de rescate, que tuvo lugar en 1961, fue un esfuerzo innovador en la arqueología marítima. Sacar del fondo del mar un barco de madera de 300 años de antigüedad fue un desafío sin precedentes, pero se logró con éxito, convirtiendo albasa en el único barco del siglo XVII que se conserva en el mundo. Elbasa ahora se encuentra en el Museo Basa de Estocolmo y atrae a millones de visitantes. El barco está notablemente bien conservado, con gran parte de su casco intacto y muchas de sus intrincadas tallas aún en excelentes condiciones. Es una impresionante cápsula del tiempo que ofrece información sobre la guerra naval del siglo XVII, la construcción naval e incluso la vida cotidiana a bordo de un buque de guerra. Número 13. El tesoro de Staffordshire. Encontrar un tesoro escondido en tu patio trasero es un sueño, ¿verdad? Bueno, para un afortunado detector de metales en Staffordshire, Inglaterra, este sueño se hizo realidad en 2009. Este no era un hallazgo cualquiera, era Staffordshire Hoard, la colección más grande de orfebrería anglosajona de oro y plata jamás encontrada. Estoy hablando de más de 3.500 artículos, incluyendo equipo de guerra y artefactos religiosos ornamentados, lo que la convierte en una mina de oro, literalmente para historiadores y cazadores de tesoros. Ahora, hablemos de suerte. Encontrar una moneda o dos es una cosa, pero desenterrar un tesoro de esta magnitud es como ganar el premio mayor histórico. El tesoro de Staffordshire ofrece una visión sin precedentes del arte y la artesanía anglosajona. Con sus diseños intrincados y mano de obra detallada, este descubrimiento no solo es significativo, sino que también cambia las reglas del juego histórico. Pero aquí es cuando encuentras un tesoro de inmenso valor histórico, quien puede llamar al buscador, al propietario de la tierra. En los museos es como encontrar un billete de lotería ganador en la acera. Complicado, ¿verdad? Como era de esperar, el tesoro de Staffordshire provocó un considerable debate y negociación sobre la propiedad y el valor. Finalmente, el tesoro fue valorado en la friolera de 3,285 millones de libras, divididas entre quien lo encontró y el propietario. ¿Qué pasa después? Los museos de todo el país se apresuraron a recaudar fondos para adquirir este tesoro, asegurándose de que pudiera estudiarse y exhibirse al público. El tesoro ahora reside en varios museos, incluido el Museo y Galería de Arte de Birmingham, y el Museo y Galería de Arte de Cerámica, en Stoke-on-Trent. Número 12. El mapa estelar más antiguo del mundo. Imagínese toparse con un objeto tan antiguo y único que cambia nuestra comprensión de la astronomía primitiva. Eso es exactamente lo que ocurrió en 1999 en un campo fangoso cerca de la ciudad de Nebra, Alemania. Allí, los cazadores de tesoros encontraron un disco de bronce de unos 30 centímetros de diámetro adornado con símbolos de hojas de oro. Este descubrimiento se conoció como el disco celeste de Nebra y se remonta aproximadamente al 1600 a.C. Este disco no sólo es una obra maestra de la edad del bronce, sino que también funciona como carta astronómica. Los símbolos dorados representan el sol, la luna, las estrellas e incluso un fenómeno celeste, posiblemente un eclipse solar o una luna llena. Su descubrimiento fue como encontrar una pieza faltante del rompecabezas en la historia de la astronomía. Pero aquí es donde se vuelve aún más interesante. El disco se vendió inicialmente en el mercado negro. Fue circulado ilícitamente antes de que las autoridades se dieran cuenta, lo que llevó a su recuperación y posterior estudio por parte de arqueólogos legítimos. Investigaciones recientes revelan que quizás deberíamos darle más crédito a nuestros antepasados. Parece que la comprensión astronómica compleja no fue exclusiva de culturas posteriores como la griega o la babilónica. Después de todo, este disco es evidencia de que la gente de la Europa de la edad del bronce tenía una comprensión sofisticada de los eventos celestes mucho antes de lo que muchos habían supuesto. Número 11. Mantequilla de pantano. Imagínate untar mantequilla sobre tu tostada. No es mantequilla común y corriente, sino mantequilla que tiene 2,000 años. En 2016, un hombre en Irlanda hizo un descubrimiento en un pantano que podría hacerte reconsiderar tus elecciones de desayuno. Un trozo de mantequilla de pantano antigua. Sí, oíste bien. Mantequilla que ha estado en un pantano durante un par de milenios. Esta mantequilla se encontró en un pantano en la zona de Courag del condado de Midhead, Irlanda. Pesaba alrededor de 22 libras y estaba encerrado en un recipiente de madera. Ahora bien, encontrar artefactos antiguos en pantanos no es exactamente nuevo. Estos humedales han sido una mina de oro para historiadores y arqueólogos. Pero la mantequilla de pantano es un nivel completamente nuevo de genialidad y extrañeza. Entonces, ¿por qué estaba esta mantequilla en un pantano? ¿Y cómo ha durado tanto? Las turberas son ambientes únicos con baja temperatura, alta acidez y sin oxígeno, perfectos para la conservación. Los historiadores tienen un par de teorías sobre por qué alguien enterraría mantequilla en un pantano. Una idea es que el pantano se consideraba sagrado y la mantequilla era una ofrenda a los dioses o espíritus. Otra teoría más práctica es que se trataba de un método antiguo de conservación y almacenamiento de alimentos. Piense en ello como el refrigerador propio de la naturaleza. Ya sea para los dioses o simplemente para evitar que se eche a perder, este descubrimiento arroja luz sobre las prácticas y la vida de las personas que vivieron hace miles de años. En cuanto a probarlo, bueno, esa es otra cuestión. Si bien el pantano ha hecho un trabajo estelar en la conservación, probablemente sea seguro decir que esta mantequilla ya pasó su fecha de caducidad. Pero como hallazgo histórico, absolutamente impagable. Número 10. Caldero Gundestrup. ¿Alguna vez te has preguntado qué tesoros podrían esconderse en el barro? El descubrimiento del caldero de Gundestrup es un ejemplo perfecto de cómo los artefactos más extraordinarios pueden surgir de los lugares más sencillos. Esta impresionante pieza de artesanía antigua fue desenterrada en 1891 en una turbera cerca de Gundestrup, Dinamarca. No es sólo una olla, es un enigma. Envuelto en plata, el caldero de Gundestrup está hecho de plata y parcialmente dorado y representa escenas intrincadas con diversas figuras, animales y motivos míticos. Se cree que se remonta a entre el 200 a.C. y el 300 después de Cristo, lo que lo sitúa a finales de la Edad del Hierro o principios de la Era Romana. La artesanía es exquisita y hace alusión a un origen celta. Sin embargo, sus raíces siguen siendo un debate entre los historiadores. Las escenas del pebetero son un placer para la vista y la imaginación. Representan una variedad de figuras enigmáticas, desde dioses y diosas hasta guerreros y animales, cada uno más misterioso que el anterior. Estas cifras han provocado innumerables teorías sobre el uso y significado de los calderos. ¿Fue un objeto ceremonial utilizado en rituales religiosos? ¿Un trofeo de guerra? ¿O tal vez una lujosa vajilla para un banquete muy elegante de la Edad del Hierro? Número 9. Entierro del barco Sutton Hoo. ¿Alguna vez has pensado en cómo un solo descubrimiento puede redefinir la historia? Eso es precisamente lo que sucedió en 1939, cuando se desenterró un gran barco funerario en Sutton Hoo en Suffolk, Inglaterra. Este llegó a ser conocido como un hallazgo importante que nos ayudó a aprender más sobre el período medieval. El entierro del barco Sutton Hoo se encuentra entre los hallazgos arqueológicos más importantes de Inglaterra. Por su visión del mundo anglosajón, imagínese un barco de 90 pies de largo, con su estructura de madera deteriorada hace mucho tiempo, pero su impresión perfectamente conservada en la arena. Dentro de este contorno se encuentra un tesoro de artefactos, que incluyen armas, armaduras, platería y complejas joyas de oro. Este magnífico descubrimiento se considera el lugar de descanso final de un reino anglosajón, posiblemente Redwald de East Anglica. La opulencia del entierro y el objeto que contiene sugieren un líder de inmensa importancia y riqueza. El icónico casco encontrado en Sutton Hoo, con su inquietante máscara y su intrincado diseño, se ha convertido en un símbolo de la Edad Media en la Inglaterra anglosajona. Lamentablemente, la verdadera identidad del ocupante del barco funerario de Sutton Hoo sigue siendo un misterio. El suelo ácido local se llevó todos los restos corporales, dejando sólo un vacío con forma humana entre los tesoros. Inicialmente se especuló sobre si se trataba de un cenotafio, un monumento erigido en honor a una persona cuyos restos se encuentran en otro lugar. Sin embargo, un análisis reciente del suelo reveló fosfato, lo que indica una antigua presencia humana. Número 8. Mujer Elling. Puede que la mujer Elling no sea tan conocida como otros cuerpos de pantano, pero su descubrimiento es igualmente cautivador y misterioso. Desenterrado en 1938 en un pantano cerca de Silkeborg, Dinamarca, este descubrimiento es anterior al más famoso hombre Talon en sólo un año. Este hecho resalta la importancia de la región en la preservación de cuerpos antiguos. Y nada menos que en la misma ciénaga, los restos de la mujer Elling, que datan de principios de la Edad del Hierro, alrededor del 280 a. C., eran evidencia notablemente bien conservada de las condiciones únicas de la ciénaga. Su cuerpo todavía tenía rastros de su ropa, incluida una capa de lana y una bufanda, lo que proporciona información invaluable sobre la vestimenta de la gente de esa época. Además, los objetos encontrados junto a ella, como utensilios y joyas, ofrecen una ventana fascinante a la vida cotidiana y las costumbres de su comunidad. Trágicamente, la mujer que grita continúa la racha de cuerpos que parecen haber sido sacrificados. Este patrón sugiere ritos religiosos o prácticas rituales comunes en esa era, lo que añade un elemento más de intriga y reflexión sobre nuestras antiguas culturas. Número 7. Chica loca. La chica enferma es otro capítulo inquietante de la intrigante historia de los cuerpos pantanosos de Europa. Descubiertas en 1897 en una turbera cerca del pequeño pueblo de ULL, en los Países Bajos, sus restos bien conservados han proporcionado una visión fascinante de la vida en la Edad del Hierro, una era que se remonta aproximadamente al 800 a. C. El descubrimiento de las chicas ULL es sorprendente por varias razones. A pesar de tener más de 2.000 años, los detalles que se conservan en sus restos son notables y han permitido a los científicos y arqueólogos obtener información valiosa sobre el pasado. Tras su descubrimiento, destacó su cabello rojizo, tanto que la gente de la época pensó que habían descubierto a una bruja. Sin embargo, resulta que su cabello estaba teñido por los químicos del pantano. Los mismos químicos de la turba preservaron no solo su cabello, sino también su ropa, lo que añade otra capa de misterio y fascinación a su historia. Análisis posteriores sugirieron que la anciana tenía alrededor de 16 años en el momento de su muerte y padecía escoliosis, una afección que curva la columna vertebral y que probablemente afectó su calidad de vida. Como muchos cadáveres de pantano, su desaparición fue trágica y violenta. La cuerda con la que la estrangularon todavía estaba alrededor de su cuello cuando la encontraron, indicando que su muerte no fue natural. Este sombrío detalle, junto con su colocación en el pantano, apunta a la probabilidad de una muerte ritual o una forma de castigo antiguo, prácticas que eran más comunes en aquella época de lo que podríamos imaginar hoy en día. Número 6. El ídolo Shigir. Fue descubierto en 1894 en una turbera cerca de Ecaterimburgo, en los montes Urales de Rusia. Esta estatua de madera no solo destaca por su artesanía, sino también por su antigüedad y el misterio que encierra. El ídolo Shigir, tallado en un alerce que ya tiene 5 y 6 años, se encuentra a una impresionante altura de aproximadamente 2,8 metros, es decir, más de 9 pies de altura. Sin embargo, se pensaba que originalmente esta estatua era incluso más alta. La datación por radiocarbono ha situado su creación hace unos 11.500 años, lo que la convierte en el doble de antigua que las grandes pirámides de Giza y en una de las esculturas de madera más antiguas conocidas en el mundo. El ambiente pantanoso donde se encontró el ídolo jugó un papel crucial en su preservación. Las condiciones ácidas y bajas en oxígeno de la turbera protegieron la madera de la descomposición, permitiendo que este increíble artefacto sobreviviera durante milenios. Mirando esta estatua, ¿no crees que es bastante inquietante? El ídolo Shigir tiene marcas y rostros tallados particularmente espeluznantes. Los patrones y las imágenes del ídolo han sido objeto de mucho debate y especulación entre los arqueólogos. Algunos creen que estas tallas podrían ser símbolos antiguos o información cifrada, tal vez incluso una forma de escritura prehistórica. Número 5. Caminos a ninguna parte. En 1984, en lo profundo de las turberas del condado de Longford, Irlanda, se realizó un descubrimiento arqueológico notable. La pista de Corlea. Este antiguo camino de madera, que data de la edad del hierro alrededor del 148 a.C., desde entonces, ha sido apodado el camino a ninguna parte debido a su destino misterioso, o debería decir, inexistente. Construida con tablas de roble cuidadosamente dispuestas para formar un camino sustancial, la vía de Corlea representa una importante hazaña de ingeniería para su época. La escala de este proyecto y los recursos dedicados a su construcción, sugieren que fue de gran importancia para las personas que lo construyeron. Sin embargo, curiosamente, el sendero no conduce a ningún asentamiento histórico importante ni a ningún punto de referencia notable, lo que continúa desconcertando a arqueólogos e historiadores. Se han propuesto varias teorías sobre el propósito de las vías. Algunos creen que podría haber sido un camino ceremonial que conducía a un sitio sagrado o ritual ahora perdido. Otros argumentan que era una ruta práctica diseñada para atravesar el desafiante paisaje pantanoso, actuando efectivamente como una antigua carretera. Número 4. Henge Marino. Descubierto por las mareas en 1998 cerca de Holm. A continuación, el mar en Norfolk, Inglaterra. Desde entonces, Seahenge ha despertado curiosidad y asombro. Esta formación, que recuerda a Stonehenge, originalmente se llamó Holm One. Se cree que fue construido en la Edad del Bronce, hace unos 4.000 años. Aunque se han realizado estudios para aprender más sobre esto, su aparición en las marismas costeras generó más preguntas que respuestas. Seahenge se compone de una disposición circular de 55 postes de roble que rodean un tocón de árbol volteado en el centro. La disposición y el propósito de estas vigas han dado lugar a mucha especulación, a diferencia de los círculos de piedra más familiares. Al igual que Stonehenge, esta estructura de madera ofrece una visión de una forma diferente de construcción de monumentos y práctica ceremonial. Algunos creen que era un lugar para actividades rituales, quizás relacionadas con prácticas funerarias. Dado el árbol central volteado hacia arriba, que puede simbolizar un viaje al más allá, otros lo ven como un lugar de reunión para rituales sociales o de calendario, posiblemente vinculados al ciclo lunar. A día de hoy, aún no se conoce el verdadero propósito de esta curiosa formación. Número 3. Esqueleto de mastodonte. En 2022, un dedicado equipo dirigido por la Universidad de Michigan, que incluía profesores del condado de Tuscola que se ofrecieron como voluntarios para la excavación, recuperó el esqueleto de mastodonte de la edad de hielo más completo encontrado en Michigan desde la década de 1940. Este importante y extraordinario hallazgo ocurrió en la región del pulgar del estado, cerca de la pintoresca ciudad de Mayville. El esqueleto fue descubierto en una propiedad privada perteneciente a la familia Clap. Sorprendentemente, sólo fue desenterrado por un equipo que trabajaba para una comisión de drenaje, que, como era de esperar, quedó increíblemente desconcertado y asombrado por el descubrimiento inesperado. Este esqueleto de mastodonte es un hallazgo notable no sólo por su integridad y estado de conservación, sino también por el fascinante contexto de su descubrimiento. Michigan, un estado conocido y reconocido por su rica historia de descubrimientos de mastodontes, ha arrojado restos de aproximadamente 300 mastodontes a lo largo de décadas de investigación paleontológica. Este descubrimiento reciente contribuye de manera significativa a nuestra comprensión de estos magníficos y extintos parientes de los elefantes modernos. La preservación de los restos del mastodonte se vio favorecida por el ambiente frío, húmedo y con poco oxígeno en el fondo del estanque donde fueron hallados, condiciones típicas que ayudan a preservar el material orgánico durante milenios. Este tipo de entorno crea un ambiente casi perfecto para la conservación de huesos y otros tejidos, permitiendo que los científicos estudien con mayor detalle y precisión el pasado prehistórico de la región. La recuperación y el estudio de este esqueleto de mastodonte no sólo enriquecen nuestro conocimiento científico, sino que también capturan la imaginación del público, destacando la importancia de la paleontología y la preservación de nuestro patrimonio natural. Número 2. Un tanque ruso. En el año 2000 se produjo un descubrimiento notable cerca de Jovi, Estonia. En la tranquila región había un tanque ruso abandonado de la Segunda Guerra Mundial. Lo sorprendente es que el enorme tanque fue sacado de su tumba fangosa y los lugareños apenas podían creerlo. Lo que es más increíble es el hecho de que han pasado más de 62 años desde que el tanque se sumergió por primera vez en el fondo del banco pantanoso del lago local. Después de observarlo de cerca, el tanque resultó ser un tanque soviético construido en 3476A. Pesaba la asombrosa cifra de 27 toneladas y se encontró bajo una capa de turba de casi tres metros. Ahora verás, si no fuera por un niño, este tanque habría permanecido en secreto. Al principio, el pequeño notó huellas de tanques que entraban al lago pero no salían y burbujas de aire emergían del lago. Los adultos inspeccionaron los alrededores del lago y encontraron rastros que sugerían la presencia de un vehículo blindado. He aquí que el joven tenía razón. Había algo en las orillas fangosas del lago. El tanque, capturado por el ejército alemán al ejército soviético durante las batallas de 1944 y marcado con la insignia alemana, permaneció inactivo durante décadas. Un club local de historia de la guerra dirigido por Igor Shedinov, inició expediciones de buceo para descubrir el tanque. La operación de recuperación requirió maquinaria pesada, incluida una enorme topadora y un esfuerzo significativo por parte de los lugareños debido al peso de los tanques y la inclinación del recorrido. Al ser recuperado, el tanque estaba sorprendentemente en buenas condiciones, sin óxido, todos los sistemas operativos excepto el motor, y contenía 116 proyectiles. Es una máquina poco común que habría permanecido oculta si no fuera por un niño observador. Número 1. La estatua de 2000 años de antigüedad que podría reescribir la historia de la Toscana. Se realizó un descubrimiento arqueológico innovador que potencialmente podría reescribir la historia. Las autoridades italianas anunciaron el desenterrado de dos docenas de estatuillas y monedas, incluidas estatuas de bronce que datan de hace dos mil años. Estas estatuas, encontradas en los baños sagrados de San Casiano de Bagni, cerca de Siena, estaban escondidas y notablemente conservadas bajo el barro. Este descubrimiento ha sido considerado como uno de los descubrimientos mediterráneos más importantes de las últimas cinco décadas. Este hallazgo incluye increíbles efigies del antiguo dios griego Apolo y de la diosa de la salud, Egea, con inscripciones tanto etruscas como latinas. El descubrimiento, que incluye el mayor depósito de bronces de salmuera de esta época en Italia, sugiere una coexistencia pacífica y prácticas religiosas entre familias de élite etruscas y romanas durante las guerras sociales y civiles. Este hallazgo cambiará profundamente nuestra comprensión de la relación entre la civilización etrusca y el imperio romano, ofreciendo nuevos conocimientos sobre la dinámica cultural e histórica del período. Así que la próxima vez que veas un pantano o una ciénaga, debes saber que podría estar escondiendo algo. Increíblemente increíble. Nos vemos en el próximo video.